Remedios caseros para la obesidad y pérdida de peso La obesidad, que es la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, se determina mediante la medición del índice de masa corporal de una persona. Generalmente, un índice de masa corporal de entre 18.5 y 25 se considera deseable. Si su índice de masa corporal es de 30 o más, se le considera obeso. Usted puede calcular su índice de masa corporal de la siguiente manera. El índice de masa corporal es igual a peso en kilogramos dividido a la altura en metros elevado a la 2. Este problema se atribuyó principalmente a un estilo de vida pobre, como comer alimentos procesados con alto contenido de grasa, porciones de alimentos de gran tamaño, comer en exceso, calor, beber en exceso, falta de actividad física, la falta de sueño y otros hábitos similares. Los factores genéticos y problemas hormonales también tienden a aumentar el riesgo de desarrollar obesidad. La obesidad es una gran preocupación no solo por el exceso de peso, sino también porque te hace susceptible a una serie de problemas de salud graves como la diabetes tipo 2, presión arterial alta, enfermedades del corazón y otros. Es importante adoptar cambios de estilo de vida saludables para combatir este problema. Además, puede utilizar algunos remedios naturales fáciles pero efectivos para ayudar con sus esfuerzos de pérdida de peso. Jugo de limón El jugo de limón es uno de los mejores remedios caseros para la lucha contra la obesidad. Ayuda a mejorar la digestión y ayuda a la desintoxicación. La digestión saludable es un requisito previo esencial para la pérdida de peso, ya que ayuda a su cuerpo a obtener los nutrientes necesarios para quemar grasa. Además, ayuda a eliminar las toxinas de su cuerpo que rantelizan su metabolismo. Mezclar 3 cucharadas de jugo de limón, una cucharadita de miel y la mitad de una cucharadita de pimienta en polvo negra en un vaso de agua. Beber por la mañana con el estómago vacío. Haga esto todos los días durante al menos 3 meses. Alternativamente, puede simplemente tomar una taza de agua tibia mezclada con una cucharadita de jugo de limón. Vinagre de manzana Cruda sin filtrar, el vinagre de sidra de manzana es otro remedio casero popular para reducir el exceso de peso. A pesar de que los beneficios de pérdida de peso reales aún se desconocen, la investigación preliminar ha demostrado que puede ayudar a proteger contra la obesidad, ayuda a descomponer la grasa y, por lo tanto, evita la acumulación de grasa corporal. Mezclar 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana cruda en un vaso de agua. Beba diariamente por la mañana y antes de las comidas. También se puede beber un vaso de agua mezclada con una cucharadita de vinagre de sidra de manzana cruda y el jugo de limón. Puede tomar hasta dos cucharadas de vinagre de manzana en un día. No exceda esa cantidad, ya que puede reducir los niveles de potasio en la sangre con el tiempo y disminuir su densidad mineral ósea. 3. Aloe vera El aloe vera es útil en el tratamiento de la obesidad, ya que estimula el metabolismo, aumenta el consumo de energía y moviliza la grasa sin utilizar en el cuerpo. Contiene proteínas de colágeno naturales que hacen que el cuerpo trabaje más duro con el fin de absorber las proteínas. Además, ayuda a eliminar las toxinas del sistema digestivo y el colon. Tomar dos hojas frescas de aloe vera, pelarlas y sacar la pulpa. Póngalo en una licuadora junto con una taza de jugo de cítricos como jugo de naranja o pomelo, o simplemente agua. Se mezcla durante dos o tres minutos. Beba esto al día durante al menos un mes. Té verde El té verde es otro remedio natural popular para promover la pérdida de peso. Un estudio de la Universidad Estatal de Pennsylvania reveló que un compuesto que se encuentra en el té verde ayuda a rantelizar el aumento de peso al limitar la absorción de grasa y aumentar la capacidad del cuerpo para utilizar la grasa. Además, el té verde está lleno de nutrientes como la vitamina C, los carotenoides, zinc, selenio, cromo y otros minerales. Beber de tres a cuatro tazas de té verde al día para combatir la obesidad. También se puede combinar con té de jengibre o pimienta de cayena. Pimienta de cayena La pimienta de cayena ayuda a controlar la obesidad y ayuda en la pérdida de peso. Contiene caza y sina, que estimula al cuerpo a quemar grasa y aumentar el gasto energético. Además, estimula la digestión y suprime el exceso de apetito causado por la mala absorción de nutrientes en el cuerpo. Hacer té de pimienta de cayena vertiendo un vaso de agua caliente sobre una pizca de pimienta de cayena. Esprimir el jugo de medio limón en esta, beber este té regularmente por lo menos durante un mes. Mezcle dos cucharadas de cada uno de jugo de limón y jarabe de arce en 10 onzas de agua y agregar una pizca de pimienta de cayena y beberla. Utilice la pimienta de cayena y otras especies como el jengibre, pimienta negra y semillas de mostaza generosamente en sus preparaciones de comida. Así que ya sabes amigo, cómo combatir la obesidad. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias. Recuerda, esta información no reemplaza la opinión médica.